¿Por qué seguimos, señor productor? Suéltese. Claro que sí, porque tenemos al maestro Chuy, como ya es naturalmente, en vivo con la numerología de Juan Rivera y Rosy Rivera. Así es, así que démosle la bienvenida a nuestro querido maestro Chuy, que ya es parte de este programa. Maestro Chuy, comencemos, por favor, con Juan Rivera. ¿Qué le depara el destino a Juan Rivera? Adelante, pantalla, para el maestro. Claro que sí. Hola, un saludo para todos. Bueno, voy a explicar lo siguiente. De Juan no hay fecha de nacimiento públicamente, así que hicimos una lectura a nivel psíquico. Y bueno, es muy interesante escuchar todo lo que han estado hablando ahorita en el programa. Porque precisamente esta familia tiene una separación. O sea, viene desde las raíces, viene desde el padre y la madre. En este personaje de Juan hay envuelto toda una serie, por ejemplo, de sentimientos, de rechazo, de sentimientos, o sea, de abandono. Muchas veces en la formación de un ser, cuando tú le llamas la atención a un niño por la mala conducta, a veces por llamar la atención, siempre va a elegir ese patrón de mala conducta para llamar la atención. O sea, tienes de dos, o lo haces por la buena o lo haces por el mal comportamiento. Pero se necesita la total atención, o sea, de los padres. Entonces, estos programas que estoy hablando provienen desde, casi desde la estancia dentro del vientre materno. O sea, donde él empieza a recibir ciertas cosas. Si mal no percibo, él es de los últimos. O sea, de los últimos hijos. No es el más grande. Entonces, ¿es así? Ah, creo que él es el más chico, ¿no? O Rosy, Rosy creo que es la más chica. Pero bueno, de los últimos. De los últimos, ajá. Entonces, bueno, pues una cosa es que tú empiezas también, o sea, en un principio, aunque los padres digan que no, pero hay preferencias. Siempre hay preferencias y diferencias entre los hijos. Y algunos los haces y los recibes con mayor cariño, con otros no tanto. No quiere decir que los, o sea, que no los quieras, pero hay cierto cansancio, cierto rechazo. Ahora, esto, lo que están comentando también de esta chiqui, no es algo que esté surgiendo ahorita. Es un patrón de conducta que viene de varias generaciones. O sea, que los problemas que están teniendo Juan, Chiquis, Rosy, tienen toda una generacional. O sea, tiene toda una información. Las memorias se repiten de generación en generación. Entonces, hay separación, hay conflictos familiares, hay situaciones. Creo que están en un aprendizaje de vida en donde en algún momento van a entender que no lo primero es el dinero, la fama y el poder y el darte a conocer o tener más seguidores o likes. Hay cosas más esenciales en el mundo interno. Entonces, tú puedes desarrollarte por crear un imperio externo con dinero, con fama, con atención, con poder, pero por dentro puedes estar vacío. Y ese vacío está dentro de este señor, Juan. Tiene un vacío, ha vivido cosas sumamente fuertes, o sea, que están formando su carácter. Perfecto. ¿Y con Rosy, la numerología de Rosy? Bueno, ella es una mujer excelente para la comunicación, para tratar con la gente. Tiene un espíritu protector, o sea, a ella le gusta proteger. Al tener ese número 7, es una mujer líder, pero siempre con el espíritu de estar protegiendo a sus seres queridos, a la gente que es la familia, etc. Ella tiene, al ser del signo 89, tiene gallo y en el mes tiene la cabra. La cabra la hace con características sobreprotectoras. Ha sido un año de muchos cambios. De cambios que va a tener a nivel trabajo, a nivel profesional, cambios de amistades, cambios, o sea, hasta de residencia. O sea, va a tener eso, posiblemente hasta tenga dos o tres cambios sumamente importantes este año, porque es un año de cambios para la cabra. Y su signo, que es gallo, podríamos decir que va a irse estabilizando, va a ir mejorando. De aquí, o sea, mucha mejora va a tener, por así decirlo, de aquí a dos años más adelante, que es cuando viene el año del gallo, que es su signo. Ok. Buena abundancia, tiene aspectado en su casa astrológica, o sea, que bastante bien. Tiene muy buen camino ahorita por seguir. Perfecto. Entonces, Rosy sería, en su signo sería gallo y su animal de ella sería una cabra. Eso es lo que vendría siendo Rosy Rivera. Muy, muy fuerte, ¿no? Una cabra. ¿Qué pasa, señor doctor? No, Rosy es de 1981. 1981, sí, él tenía la fecha. ¿Hay público para el maestro? Sí. A ver, adelante, vamos con dos personas, por favor, vamos. Vamos con Vicky Guerra, del 06, del 28, del 67. Ok, 67. Precisamente esta persona está en una fase de cambios, es un año en el que ha habido inestabilidad. Puede que se haya mudado de casa, que también haya perdido el trabajo, pero miren, hay que tener una cosa en cuenta. Cuando vienen esas épocas de la vida en las que hay muchos cambios, no tengan apego al cambio. Los cambios siempre son para mejorar. Muchas veces una persona como esta, que me están dando su fecha de nacimiento, pueda decir, ¿por qué pasan tantas cosas? ¿Por qué me sacaron de este trabajo? ¿Por qué me tengo que mudar de casa? No se queden ahí. Vayan más allá, porque siempre hay algo mejor que te está esperando. Siempre. Entonces, ¿quiénes sufren más en los cambios? A veces los que estamos más apegados, que decimos, no, es que yo no quiero que cambie nada en mi vida. ¿Por qué? Por el miedo. Entonces, esta recomendación para esta persona, no tenga miedo a los cambios y vea más allá de lo que está sucediendo. Perfecto. Una más, señor productor, por favor. Vamos con Patti Sánchez, del 8, del 5, del 86. Ok, perfecto. Ok, ella es tigre, debe de estar preparada para que concrete sus metas para el próximo año. O sea, que se defina qué es lo que quiere, hacia dónde va, que escriba las cosas, que planifique. Puede ser un año muy bueno para ella si tiene las cosas claras. Si está, por así decirlo, no definida y no tiene las cosas claras, a veces por eso no sucede. Fíjense muy bien que cuando tenemos la definición de algo que yo quiero, un proyecto, lo veo, lo imagino, lo hablo, lo siento, eso sucede. Entonces, es muy importante no construir las cosas con el miedo, construir las cosas con el amor, con la alegría. Entonces, si esta persona aplica ese tipo de cosas, la va a ir muy bien. Perfecto, maestro. Platíquenos, por favor, cómo puede usted ayudar a nuestro público y qué tipo de consultas usted les puede dar. Claro. Lo que hacemos en la consulta es orientar a las personas precisamente para que conozcan tanto cómo les afecta los ciclos del tiempo, que cada persona tenemos un ciclo. Los astros, o sea, qué influencia tienen los astros, las estrellas en mi vida, cómo debo de hacer y cuándo debo de hacer mejor las cosas. Y sobre todo, pues, para concretar, ¿no? Porque a mí lo que me interesa es que la gente pueda aprender a concretar y que no sienta que la vida es ir nada más ahí se va a ver qué me depara la suerte. La suerte la construyes tú. Perfecto, maestro. Entonces, le pueden llamar al 562-334-7435. Si quieres alguna consulta más privada y más íntima con el maestro, llámale a su número de teléfono o mándale un WhatsApp al número que está apareciendo en pantalla. Maestro, muchísimas gracias. Nos vemos con más numerologías de los famosos para el martes. Que tenga un bonito fin de semana. Igualmente para ustedes, bendiciones para todos. Gracias. Gracias. Gracias, señor. ¿Con qué seguimos, señor productor? Vamos, que retúmbelos estamos...